El ambiente en aquella casa, al llegar la noche, se tornaba ya insoportable. Todos los días sucedía lo mismo. Aunque ya debieran estar acostumbrados, aquello se las ingeniaba para mantener el miedo. Se sentían como presos cuando oscurecía, pues nadie quería salir, y los que se atrevían, regresaban siempre, gritando o corriendo, pero todos siempre con cara de espanto. Se había intentado todo, una misa, rezos, se había traído al sacerdote para que rociera agua bendita. Incluso, se había intentado con ritos de diferentes creencias como espiritistas, santeros, adivinadores, y nada. Se sentían muy capaces, pero al final, todos terminaban con la misma reacción de incredulidad y espanto. Había muchos que se reían, y que decían, no creer en nada de tipo sobrenatural. Bueno, se les invitó, y lo mismo. Lo enfrentaban, y o salían corriendo, o se quedaban como estatuas con la cara de susto sin poder hablar, los ojos tan abiertos, que daba miedo. La casa había pertenecido a tres generaciones, y nadie sabía, sin ser cierta, cuándo y cómo había empezado todo. Alguna vez se había intentado irse a vivir a otro lado, pero siempre sucedía algo que lo impedía. Como en una ocasión que se habían encontrado una casa en renta, y cuando casi se cerraba el trato, les cancelaban el mismo. O mil situaciones, y ellos seguían ahí. Se puso el letrero de casa en venta, pero con la fama que ésta tenía, nadie la quería comprar. Tal vez por eso no encontraban otro lugar para vivir, pues apenas sabían que ellos pertenecían a aquella casa, nadie les quería rentar. Por lo tanto, ellos cargaban la misma fama que la casa. Todo comenzaba a oscurecer. Debajo del gran saguán, se formaba una sombra en forma de línea. Al avanzar la noche, sobre el portón, iba formándose la figura que terminaba siendo una especie de monje o brujo. Sería delgado, y el hábito se le veía grotescamente grande. Entre las mangas de éste, salían sus manos huesudas. Dedos largos, largas uñas. Se veía sus brazos como queriendo abrazarte. Y lo intentaba quien quería traspasar la puerta. Aunque tenía puesta la capucha del hábito, al moverse, se notaba la silueta de su cara, también huesuda, con quijada y nariz prominente. Y como les dije, siempre nos tuvo con muchísimo miedo. Si te ibas acercando para salir, hacía temblar el saguán, que por cierto era de lámina. O tiraba algo a tu espalda o a los lados. Incluso, lanzaba algunos objetos que si no estabas alerta, te llegaban a golpear. Aquella sombra era horrenda. Se burlaba de ti, te atacaba. ¿Cómo podía tener tanto poder si solo era una sombra plasmada en el saguán? Pero lo peor de todo era su risa. Esa risa te hacía cimbrar. Te daba miedo. Se intentó poner más focos, para tratar de derrotar a la sombra, como le llamaban. Pero él tenía el poder de un hoyo negro, que hacía tragarse la luz, por potente que fuese la lámpara. Y mantenía con esto, la oscuridad necesaria para seguir ahí. Quien por necesidad muy urgente, lograba traspasar la puerta, contaba que era increíble que al salir a la calle, nada sucedía. Había claridad gracias al alumbrado público, y que todo marchaba sin novedad. Era como traspasar la puerta a otra dimensión. Pues a su espalda, atrás de aquella puerta, el caos se desarrollaba con el terror que causaba la sombra. No supe el final. La vida me llamó y me fui de ese lugar. No volví. No supe nada más. Pero aún lo recuerdo. Y de repente mi mente se pone alerta, ante la silueta de algunas sombras, deseando no encontrar la que tanto tiempo aterró mi vida de niño. Un día a mi mente llegó algo que estaba muy oculto. Atrecer. Otro ser. Las palabras o hechizos que tanto oí que mencionaba aquel brujo. Yo no lo sabía, hasta ahora lo entiendo. Pero él con esto hizo que nos las grabáramos. Mi mente lo ocultó durante muchísimos años. Pero un día, no sé por qué llegaron a mi mente. Otra o sé. Él las decía muy cerca de nuestros oídos. Otra o sé. Y no sé por qué las dije en voz alta. Y ahora, la nueva generación cuenta en mi casa con la presencia una vez más de la sombra. Ojalá ustedes no las hayan aprendido y si las aprendieron, olvídenlas. No intenten repetirlas. No sea que funcione el conjuro y... Ahora suceda que ustedes cuentan con un brujo llamado La Sombra.